Hola, soy Ben Chávez de Guadalajara, otro universitario 1 de Novo Tempo. Me di cuenta del proyecto Tamaba por un amigo, por Sebastián, que también grabó. Me explicó que era como un proyecto internacional, pero por separado, o sea, yo grababa mi parte y otros de otros países grababan su parte y me interesó mucho. A mí me tocó el proyecto Cerati con la canción de Música Ligera y la verdad me gustó que me haya tocado ese proyecto porque en sí la canción siempre me ha gustado y siempre la he escuchado y lo tomé como una oportunidad de tener a lo mejor un cover mío y de varios compañeros internacionales. El proyecto fue como un reto para mí porque, primero, yo no soy muy bueno grabando, pero tuve la oportunidad de que una maestra, Lu, de aquí de Novo Tempo, me ayudara en la cuestión de producción, la verdad aprendí mucho de el sí de todo, de grabación, de cómo preparar una canción para grabarla bien y pues sí, en sí me gustó mucho el proyecto y la iniciativa que hicieron con Tamaba.